Queridas familias olivianas, hoy es 23 de marzo, día del mar, y por eso es bueno recordar desde la cuarentena y desde el sacrificio qué significa ser patriotas. Hoy ser patriotas significa estar unidos. Ser patriotas significa tener decisión, decisión firme para defendernos entre todos. Significa estar listos para todo por los nuestros. Y los nuestros son todos los bolivianos, los de cada rincón del país, los de cada ciudad, los de cada comunidad en el campo, los de cada barrio, los de cada familia. Porque aquí, y que lo sepa el mundo, todos somos iguales, todos somos bolivianos, y todas las vidas importan. Eso es ser patriotas, ocuparnos los unos de los otros. Este 23 de marzo recordemos este patriotismo que todos llevamos dentro, el patriotismo heroico y ejemplar con el cual Eduardo Avaroa dio la vida por la patria y por los compatriotas. Mi homenaje a esos patriotas, Ladislao Cabrera, Genoveva Ríos. Ha llegado el momento, queridas familias, de que nosotros, como ciudadanos y como bolivianos, seamos entre todos un pueblo héroe. Un pueblo donde todos cuidamos de todos y donde todos lo hacemos con firmeza, disciplina y decisión. Ha llegado el momento de estar unidos y de vencer entre todos al coronavirus. Ha llegado el momento de pelear por la vida de todos. Ha llegado el momento de dejar todo interés personal, de dejar toda pelea política, de dejar todo egoísmo, y de ser bolivianos comprometidos. Bolivianos que cuidan a los bolivianos. Bolivianos que sin distinción alguna valoran la vida de todos los bolivianos. La cuarentena es una medida muy dura y tenemos que prepararnos para llevarla con disciplina y con orden. Tenemos que prepararnos para cumplirla. No podemos salir de nuestras casas. Y ese es y será nuestro mayor acto de patriotismo. Porque patriotismo no es solo un desfile. Patriotismo es cuidar a nuestros compatriotas. Patriotismo es cumplir la cuarentena. Patriotismo es cuidar a la familia. Porque cuidando la familia, cuidamos la patria. Quedarnos en casa y cuidar a los bolivianos es, ahora, el mejor homenaje al día del mar. Felicito a todas las familias que están cumpliendo disciplinadamente la cuarentena. Es más seguro quedarse en casa. Pero si los jóvenes salen de casa y al volver, sin darse cuenta, traen el virus en sus manos o en sus cuerpos, no solo enfermarán ellos mismos, sino lo más grave, contagiarán a los adultos mayores de sus familias. Y de este modo, pondrán en gravísimo riesgo la vida de sus padres y de sus abuelos. Seamos buenos hijos y quedémonos en casa. Seamos buenos bolivianos y cuidemos al barrio y a las familias bolivianas. Seamos héroes sin capa. Seamos héroes a nuestro modo y sacrificémonos por los demás cumpliendo esta cuarentena. En cada boliviano hay un poco de avaroa y ha llegado la hora de demostrarlo. Con la misma fuerza, con el mismo corazón indignado, con el que sentimos que el mar nos pertenece, luchemos ahora contra el virus. Tomen en serio la cuarentena, por favor. Tomen en serio la vida de sus seres queridos. Sean fuertes, sean firmes. Familias bolivianas, aún quedan muchos sacrificios por hacer en esta lucha contra el virus. Queda tiempo por delante para vencer este desafío. Y no será fácil. Vendrán días tristes. Pero les aseguro que doy mi palabra que vamos a salir de esta. La lucha por el mar la llevamos en la sangre. El mundo ahora debe saber que lo haremos con diálogo, sin demagogia y con firmeza. Al mundo le digo que tome nota. La lucha por el mar continúa. La reivindicación como objetivo de todos nos ha retrocedido ni un milímetro. Anunciaremos las nuevas vías de esta lucha cuando pase la batalla por la salud de los bolivianos. Y a mis compatriotas bolivianos les recalco de corazón. En las siguientes semanas, con unidad, con decisión y valentía, vamos a salir de esta crisis. La batalla por la salud no nos ha permitido este año organizar el desfile cívico histórico en el que los bolivianos participamos con orgullo cada 23 de marzo. Vamos a hacerlo tan pronto superemos esta batalla para reafirmar nuestra reivindicación. Ninguna duda, ningún paso atrás, con fuerza, con heroísmo de boliviano, con el heroísmo del arrojo, amarillo y verde. Con la valentía del alto que siempre va de pie y nunca de rodilla. Con la esperanza y fuerza del oriente, con la serenidad y firmeza de los Andes, con la mirada optimista y valiente de los valles, con la firmeza del patriotismo y del coraje del sur. Con el modo de ser de los bolivianos, así vamos a frenar el virus. Adelante Bolivia en este 23 de marzo. Que viva Bolivia unida. Demostremos que unidos podemos derrotar cualquier adversidad. Que viva el mar y nuestra historia heroica. Que Dios bendiga y proteja a nuestras familias. Muchas gracias.